Hola que tal, esto les traigo un review que ya me habían pedido desde que vieron que me había comprado el tema del corrector de NARS, bueno aquí les traigo un review sobre todo gráfico, que nada me gustaría comentarles que el tono que yo me he pedido ha sido el ginger o medium 2 hay varios tonos ahí les pongo los datos de cuántos tonos hay de este corrector y yo el tiempo que lo he probado las pruebas que he realizado las comparaciones que he hecho sobre todo las horas de duración el corrector me gusta muchísimo a ver no es tan cubriente como a que como el de kevin aquaque me gusta muchísimo para ciertas marquitas que tengo en la piel o manchitas me sigue cubriendo muchísimo más el de kevin este digamos no sé si ustedes conocen el mineralize de mac con esa textura que no es seca seca es como jugosa hidratante digamos que es como como si fuera una cremita un poquito más espesa incluso me da la sensación como si fuera una base de maquillaje a ver si me explico creo incluso que este corrector podría servir de base de maquillaje en un determinado caso no sobre todo cuando alguien se dedica a maquillar no reseca la piel si tienen dudas sobre eso yo la veo para contornos a que aparte de hidratar y te apliques esto digamos que es como me da como la sensación de que fuera un corrector mineral cuando le da la luz no se ve esa apariencia mate ni seca ni ni cuarteada es como si estuviera hidratado pero con color un corrector que no necesita precorrector que viene bien para ojeras media alta a lo mejor personas que no tienen apenas ojeras quizá este sería mucho no muy cubriente o a lo mejor tendría que difuminarlo bastante bien creo que hay correctores que son muy buenos y más económicos para contornos que no necesitan mucha cubrir mucha ojera este lo veo bien por ejemplo para las que tenemos así como si un poquito oscurito e incluso lo pone y enseguida se no tú crees que tal que te has pasado no hay varias formas que yo utilizo para para extender este corrector he hecho cuatro pruebas se las voy a ir poniendo ahí una de las primeras pruebas es con brocha sintética en este caso las 252 de mac en la cual voy depositando poco a poco en el contorno del ojo e incluso parece como que es muy muy claro pero no nada que ver porque luego al difuminarlo e incluso se puede poner antes o después mucha gente me pregunta pero cuando me pongo el corrector o antes o después a eso depende del acabado que tú quieras lograr de cómo te guste a mí muchas veces a veces lo hago antes hay veces luego después eso según 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 me ve en este caso lo he puesto después para estas pruebas para que porque lo voy extendiendo así como en formato de triángulo que me gusta muchísimo y poniendo en las pequeñas marquitas del resto del rostro lo extiendo muy muy bien y como ven queda una bonita apariencia iluminada sin que destaca muchísimo el tema de las arrugas o del tema de cuartearlo lo utilizado en una jornada bastante larga y el corrector no se ha movido cierto es que a lo mejor no dura más como otros por ejemplo como de stay in place de double wear destillauder pero el destillauder es una apariencia más seca que este que queda como muchísimo más tono bonito a la piel la segunda prueba es con beauty blender con la esponjita de blender bien bien húmeda la esponjita lo extiendo y luego voy dando pequeños toquecitos hasta distribuirlo perfectamente también es una aplicación bastante bonita bastante válida sin más si tienes la esponja y queda muy muy natural quizá batallas menos que aplicándolo con la brocha anterior que lo hice y poco a poquito lo va extendiendo lo va extendiendo incluso para difuminarlo como si tienes ya la base de maquillaje puesta y queda bien 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 bonito otra de las pruebas que he realizado es con la brocha 224 que veo que muchas lo utilicen el corrector y la brocha 224 yo no la suelo utilizar mucho porque no sé o sea me da cosilla no al ser del pelo natural y negro como que me da cosilla pero vamos que son tópicos y son cosas cerradas que tiene uno pero que también es súper válido queda muy muy bonito e incluso se difumina ponerlo hacia toquecitos y queda muy bonito ahora mismo yo lo llevo puesto este maquillaje lo grabé antes y bueno lo pueden encontrar ahí en el canal maquillaje mineral les digo yo siento que es muy es cubriente no es tan cubriente como como el pro long wear concealer que muchos me están preguntando bueno aquí tengo las preguntas que ustedes me han ido haciendo porque yo propuse participar para para este vídeo y bueno aquí por ejemplo dice natalia cobos le mando un besito natalia por haber participado y dejado su comentario en facebook yo tengo la ojera oscura y uso el sensual skin enhancer de kevin este me cubriría a ver este te cubriría pero te cubriría menos que el de kevin eso sí es muchísimo más fácil de extender este de nals que el de kevin te digo me sigo para cubrir algo así bastante potente me gusta más el de kevin vale pero si no es algo así uf que 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 no que no quieran cubrirse sonia sean santiago un besito sonia dice he visto muy buenas opiniones sobre este producto pero tengo una duda con este corrector es tan cubriente que no se necesita un precorrector antes mi ojera no es llamativa ni tengo bolsas tal pero si tengo el tono con tendencia rosácea violeta yo no usaría precorrector con ese tipo de 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 contorno pero de todas formas si ya tienes el precorrector ya lo tienes comprado puedes hacer la prueba pero yo creo incluso que esto no necesita precorrector vale entonces ahí respondida la pregunta luego dicen a ver otras por aquí dice comparar con otros correctores muy bien ahora los lo hago que le notas de diferente o novedoso y claro técnica de aplicación ya las he hecho y mi opinión vale que le noto de diferente y novedoso diferente yo diría que es un híbrido es un híbrido entre un corrector muy 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 cubriente como tipo prolonguer pero que no llega a ser tan cubriente y un mineral digamos que es una mix una mezcla bastante buena creo que que viene muy bien y sobre todo se trabaja muy muy fácil refleja la luna si les traigo la comparación quizá oigan un poquito el ruido del enfoque de la cámara lo he puesto para que enfoque bien los colores yo no me voy a mover mucho para para que salga bien bien aquí tengo el demás y de otra forma también el de mac el nc35 y luego por aquí con un pincelito voy a poner el prolonguer el prolonguer es más líquido es muchísimo más líquido que el que el de nars como puedes ver ahí ves que tiene como la textura es menos espesa que la de que la de nars entonces lo voy a extender un poquito aquí con el pincel y ahora voy a extender un poquito el de ahora voy a extender un poquito el de nars con el dedo para que vayas viendo cómo es la textura este es el nc35 y este es el medium 2 el de nars como puedes ver a simple vista parece que el de nars cubre cubre más pero a la larga yo siento que el que cubre más es el prolonguer el de nars sigue manteniendo como un brillito así como tipo hidratado no se logra ver en la cámara y el de mac está un poquito más se queda más seco ahora si se ve ahí y este queda más cremoso a mí por ejemplo el prolonguer me gusta muchísimo también no me reseca ni se me cuartea ninguno de los dos en este caso me reseca ni me cuartea y me cubre más el prolong pero bueno como les decía el de nars para ojeras para menos ojeras pongo muy poquito y acá abajo voy a poner el de el de bobby brown en este caso es el honey como pueden ver prácticamente son un poquito más cremoso el de nars sigue siendo más cremoso que el de bobby brown el de bobby brown también es muy muy cremoso lo que yo he notado por ejemplo que con el de bobby brown hay que poner unos polvos para sellar para que no se mueva porque si no a lo largo del tiempo el de bobby brown se va moviendo se va acumulando en los pliegues entonces hay que fijarlo con los politos sobre todo que vienen especiales con ese corrector el de nars no hay que fijar con nada durabilidad me dura más tiempo el de nars haciendo la comparación con este de bobby brown aquí voy a comparar con el de de balm ahí tengo arriba el de nars este es el medium de balm el de de balm tiene una textura más bien como mousse como si fuera una mousse es un pelín más seco más seco no lo recomiendo mucho para para ojeras para ojeras secas se mueve yo siento que se me mueve más que el de nars pueden ver ahí la comparación cobertura cubre más el de nars este pues se mueve también con los dedos igual que este pero queda muchísimo más bonito el de nars y en este caso voy a utilizar lo voy a comparar con el de kevin aqua en este caso el tono 8 bueno por supuesto por supuestísimo que que cubre muchísimo más el de kevin aqua pero es que estamos hablando de dos correctores totalmente diferentes que no tienen incluso ni siquiera la misma finalidad porque el de kevin aqua es para cubrir ya de forma muchísimo más extrema es muchísimo más cremoso más difícil de trabajar que el de que el de nars a mí particularmente me encanta para determinados acabados para determinada persona sobre todo marcas cicatrices es muchísimo mejor el de kevin aqua el de nars pues yo no lo veo para la finalidad de cubrir manchas bastante fuerte o cicatrices pero de la cremosidad podemos ver que es muchísimo más cremoso el de nars que el de kevin aqua es un poquito más seco y cuesta más incluso trabajarlo como puedes ver ahí se ve mate ya y el de nars sigue estando un poco más jugosito entonces y en cambio este es más difícil de trabajar no se trabaja tan fácilmente con el dedo hay que usar brocha o beauty blender para para trabajarlo bueno espero que les haya gustado el vídeo que haya contestado todas las preguntas que ustedes tenían que les haya parecido bien las comparaciones la fotografía estaba aquí viendo los comentarios de por ejemplo a la aliat moon me preguntan lo de los pliegues las líneas de expresión también ahí ya se los he comentado lo compré en el corte inglés madrid me costó 20 algo más o menos se compara con el estudio finish de mac a a mí me gusta más este que el estudio finish cobertura tiene muchísimo más cobertura pero no tanto como el pro longwear y además el pro longwear es un poquito más igual de todos los correctores que has probado se podría comparar bueno esto está un poquito más complicado digamos que yo más que nada yo más que nada lo compararía con una con una base de maquillaje lo compararía con una base de maquillaje mineral por ejemplo más que que en sí un corrector así muy pastoso y muy cubriente la verdad que viene muy bien la única desventaja que le veo el precio porque está carísimo y es muy difícil de conseguir en toda españa porque solamente los cortes inglés que tengan la marca nars es donde se puede ante por ejemplo si quiero cubrir algo con muchísimo más que se note que no se vea esa esa marca que yo quiero esconder utilizaría otros definitivamente como el pro longwear o el de kevin acua en todo caso pero para el día a día para cubrir ojeras pocas ojeras y y bueno esa es mi opinión espero que les haya gustado que las fotografías espero que les haya gustado muchísimas gracias por el apoyo que me han dado recuerda que más vídeos de maquillaje reviews escritas y gráficas en el blog también y también aquí en el canal bueno muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos y y y y y Gracias por ver el video